Cuando pasa el tiempo y tú no estás Abro el corazón, saco los recuerdos de tu amor Y pienso en ti Cuando pasa el tiempo y tú no estás Abro el corazón, saco los recuerdos de tu amor Y pienso en ti Y cuando me haces falta aún Veo tu ventana Sé que estás a punto de encender la luz Y te ves Y es que me haces falta amor Siento un gran vacío en mí Me duelen los labios sin tu amor Sin tu amor Cuando pasa el tiempo y tú no estás Abro el corazón, saco los recuerdos de tu amor Y pienso en ti Y cuando me haces falta aún Y cuando me haces falta aún Veo tu ventana Sé que estás a punto de encender la luz Y te ves Y es que me haces falta amor Siento un gran vacío en mí Me duelen los labios sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sobre ti Oye, mi canto solo es para ti Que sentí Como a otros extraños solo soy servir Sobre ti, hoy te recuerdo y no estás junto a mí Pienso en ti, como te extraño, solo pienso en ti Sobre ti, hoy mi canto solo es para ti Pienso en ti, como te extraño, solo pienso en ti Sobre ti, hoy te recuerdo y no estás junto a mí Conmigo 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 Gracias por ver el video.